Bueno, a continuación estamos viendo el mundo que hemos creado, vemos el usuario, nos encontramos en la sala principal de lo que sería la UPC virtual, vemos que hay un calendario con todas las semanas las actividades pendientes que se realizan, una sala cómoda, y lo que vemos abajo son los rieles que es como una montaña rosa que te lleva por todo el mundo y llegas a todas las salas. A continuación estamos viendo la sala de los libros, es de investigación para cualquier trabajo o tarea pendiente, ahí tienes todas las herramientas para estudiar. Es de la sala recreativa, especialmente en deporte, vemos que es una sala de cancha de fútbol y de volei, y es para estar en los breaks y divertirte, siempre impulsando el deporte en la UPC. Finalmente vemos la sala de recreativa y de juegos, y es la instructora que nos guía y nos orienta para cualquier duda. Esto básicamente es un laberinto con varias puertas, como vemos, y también en el techo pasa el riel de la montaña rusa, y también vimos que atrás se guía el recorrido. Es un recorrido muy amplio que abarca, como dije antes, las cuatro pabellones, que se podría decir. Y bueno, ahora a continuación vamos a enseñar cómo funcionan los instructores, que están parados literal en la puerta de cada salón. Nos acercamos al recreativo, entonces mira, la instructora nos indica que tienes que divertirte y que siempre es bueno despejar la mente con tus amigos. Vamos a la de deportes, que nos dicen que es para el desestrés, y bueno, siempre la actividad física es una ayuda fundamental. Y finalmente la de estudio, que es un recurso de investigación donde encontramos todos los trabajos pendientes. Gracias.